Marisela, templada por sí Aquí estamos con Marisela, grinchela, con la gente en la casa, los representantes Por la salsa, por la salsa Con tu asante, ahora me llaman En la final, en la final de esa final ¿A qué me llamas? Y dicen que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos Solamente me abrazé Soy un capricho El sueño de una noche loca El pecho de amor es otra boca La fantasía de otra piel Dicen que esto fue lo que nunca podría Hacerle daño como un tan sorén Que si supiera que soy yo se moriría ¿Qué depende de ti? ¿Qué depende de ti? Para otra vez amor No te dejaste allá de dentro del corazón No te vayas pegando vidas de paz De garichas y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejaste allá de dentro del corazón No te vayas pegando vidas de paz De garichas y besos que no volverán No te vayas pegando vidas de paz ¡Soy un capricho! ¡Soy un capricho! Hacerle daño como un tan sorprendido ¡Soy un capricho! Para otra vez amor No te dejaste allá de dentro del corazón No te vayas pegando vidas de paz De garichas y besos que no volverán No te vayas pegando vidas de paz 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 Para otra vez, amor No te dejes traer dentro del corazón No te vayas de gusto, mi hija De pan, de caricias y besos Que no volverán Para otra vez, amor No te dejes traer dentro del corazón No me llame en los tobillos Y te dejes traer dentro del corazón No te dejes traer dentro del corazón De caricias y besos Que no volverán ¡Eso! Para mi gestor de cadeados Les gusta estar ¡Suscríbete!